¡Cocó Cone! Les cuento, salí con mi mamá a ver cómo está el basurero que pusimos el viernes en la calle y estaba lleno de papeles y plásticos, los vecinos lo están usando ¡Cocó! ¡Qué bueno, Sammy! Sí, estoy muy contenta Hola, Sammy, Cocó, Cone y Raimi ¡Wilder! Justo les estaba contando que los vecinos están usando el basurero que pusimos Está lleno de plásticos, papeles y envases de vidrio ¡Qué bueno, Sammy! Mira, aquí tengo un folleto de la municipalidad donde nos dan ideas de cómo podemos cuidar el lugar donde vivimos A ver Cuéntame, ¿qué ves? Aquí veo una bolsa de basura y un reloj el cual nos hace recordar que saquemos la basura a la hora indicada tal como nos enseñó papá ¡Muy bien, Sammy! ¿Qué más? Mmm... Hay un dibujo del sol ¿Para qué? Cuando hay luz del sol, ¿necesitamos luz eléctrica en la casa? No, porque el sol ilumina ¡Ahhh! Es para recordar apagar las luces cuando es de día ¡Exacto! Y aquí hay un caño que gotea tachado con un círculo rojo Esto es para recordarnos cerrar bien los caños para que el agua no se desperdicie ¿Verdad? ¡Correcto, Samita! ¿Qué crees que dice aquí? Son bolsas de tela, como las que usamos para ir al mercado Y así reducimos el uso de bolsas de plástico ¡Wilder! ¡Mira! Aquí hay unos dibujos de un tacho negro, otro marrón y otro verde ¿Qué dicen cada uno? En el verde dice residuos aprovechables, plástico, papel y vidrio ¡Ahhh! Es como el tacho que pusimos en la calle, pero nosotros lo decoramos distinto Sí, y en el marrón dice residuos orgánicos ¿Orgánicos? ¿Qué era eso? No me acuerdo Es un tacho especial para los restos de comida ¡Ahhh! ¿Y el negro? Ahí dice residuos no aprovechables No aprovechables Mmm... ¿Qué significa eso? Son cosas que ya no se pueden reusar, como por ejemplo el papel higiénico usado ¡Wilder! ¿Y nosotros podemos tener tres tachos así en la casa también? Pues sí, pero ¿te acuerdas que el año pasado hicimos nuestros tachos para separar residuos? Mmm... Un poco, pero yo era muy chiquita, Wilder Es verdad, hermanita. Mira, te propongo algo ¡Ya! ¿Qué te parece si tú, Coco y Cone, hacen una investigación de cómo botamos los residuos en casa? Mmm... ¿Cómo es eso? Eso es averiguar qué residuos botamos en cada lugar de la casa Por ejemplo, tenemos un tacho en el baño, otro en el patio y otro en la cocina ¿Dónde más botamos nuestros residuos? ¿Y qué solemos botar en cada tacho? ¡Ah! Ya entendí, Wilder Está bien. Voy a investigar con Coco, Cone y Raimi Anotaré todo en mi cuaderno investigador ¡Cocó! ¡Sammy! ¿Dónde comenzamos? ¡En la cocina! ¡Vamos! ¡Cocó! Yo veo todo limpio, Sammy Sí, porque siempre limpiamos Pero en la cocina tenemos un tacho ¡Ajá! Aquí está Voy a abrirlo ¿Qué ven? Veo cáscaras de plátano Corazones de manzana Cáscaras de papa ¡Cocó! Mira, Sammy, hay papeles y plásticos ¡Oh, no! En este tacho solo debería haber residuos orgánicos Es decir, restos de comida Creo que tienes que poner un tacho especial para los papeles, plásticos y vidrios también en la cocina Sí, puede ser Sí, puede ser Cocina Investigada y anotado en mi cuaderno Ahora, vamos al baño ¡Cocó! Papeles Mucho papel higiénico en el tacho Uy, tienen que cambiar esa bolsa Está repleta Le voy a decir a Wilder ¡Vamos, Sammy! ¡Al patio! ¡Cocó! Aquí está el tacho más grande ¡Ábrelo, Sammy! ¿Qué ves? Aquí hay papeles, plásticos, botellas, ramas secas Uy, restos de comida ¡Cocó! ¡Sammy! En ese tacho hay de todo Sí, creo que hace mucho tiempo que no separamos los residuos Lo anotaré ¿Y Sammy? ¿Qué tal les fue en la investigación? ¡Wilder! Bien Pero encontramos que en el tacho de la cocina y del patio Todo está mezclado ¡Oh! Entonces es todo basura Porque no se han separado los residuos Sí Pero yo tengo una buena noticia Mira lo que encontré ¡Ah! Los tachos para separar residuos ¡Cocó! ¡Cocó! ¿Y ese folleto, hermano? Es un folleto informativo de la municipalidad Vamos a poder ver qué va en cada tacho Tacho negro Residuos no aprovechables Tacho verde Residuos aprovechables Botellas de plástico, papel y vidrio Pero es importante enjuagarlos para que estén limpios Como el tacho que dejamos afuera de la casa Aunque Sammy Es preferible que los vidrios los manipulemos los adultos Y más si son vidrios rotos Y tacho marrón Como la tierra Residuos orgánicos Restos de comida Muy bien, Sammy Wilder Creo que tenemos que volver a forrar los tachos con los colores Sí, hermanita Me parece una gran idea Y si le ponemos a cada tacho un cartelito con su nombre Será mejor ¿Me ayudas? Claro Y cuando terminemos Llamamos a nuestros papás Y a la abuelita Elmira Para proponerles volver a separar los residuos Sí Somos un gran equipo ¡Súper, hermanos! ¡Cocó!